Bueno, estamos llegando al final de este show, que era una edición especial, estuvimos viajando a Kentucky por teléfono y estuvimos viajando de verdad a Daytona, hicimos el viaje de 500 millas, 250 millas desde Miami y de regreso en el nuevo Kia Cadenza 2014 y en realidad una experiencia fabulosa, este auto de lujo de la Kia con motor V6 de 3.3 litros nos dio un promedio de rendimiento de gasolina de 27 millas, cuando en realidad las cifras oficiales de la Agencia de Protección al Medio Ambiente dicen que son 19 millas por galón, 28 en carreteras y un promedio de 22, a nosotros nos dio un promedio de 27, debo decir que tuvimos el cruz control colocado prácticamente a 80 millas por hora durante todo el viaje, lo mismo de ida como de regreso y el auto se comportó realmente fantástico, tiene el sistema de cruz control inteligente, mide la distancia y la velocidad del auto que va al frente, con lo cual el auto prácticamente se maneja solo, también el sistema de lane departure warning, es decir, cuando uno se va saliendo inadvertidamente del carril para donde debe ir, el auto te da una alerta y te hace corregir el camino, así que el Kia Cadenza 2014, un auto realmente fabuloso, se los recomiendo este auto en el que viajamos 500 millas, como decía, tiene un precio inicial de 35 mil dólares y con todo el equipo, esto de tecnología nueva que les acabo de mencionar, el precio total es de 41 mil 900 dólares. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.